Amigos, ¡Ahorita voy! ¡Espérenme! Vamos a continuar con más super dibujos Y me piden que haga un pez Un pez nivel kinder A nivel primaria Y ese se hace así, rapidísimo Vean, hoja de rebuso Hoja de rebuso Primero Hagamos El pez, y nada más en esta hoja Y después acabamos aquí con su Aleta de arriba y de abajo Y aquí Y lo mismo por acá Perfecto Ahora Le hacemos esa parte Le hacemos un gran ojo Por aquí Hasta con un poco de brillo para que veas ¿Vieron? Eso es Después Hay diferentes formas y variedades Pero Vamos a hacer uno simple y sencillo Ajá Igual por acá abajo Ajá Y otro por acá Igual Y también aquí Simple Muy bien Así queda nuestro gran pez ¿Qué tal? Uh-huh Por déj Y Dios Que le podemos hacer también escamaza simia Pero bueno Ya es mucho rollo ¿No? Ya con esto tenemos ¡Tarán! Bien amigos El gran pez Un pez bien simpático Nos vemos en el siguiente video ¡Ale muchos diques! ¡Gracias! ¡Gracias!